Para que rime, mira, empieza ahí el vídeo, para que así lo ponga de fuerte a puertada, grabate ahí, porque ahora no me interesa, mi canal. Mira, dale, acción, está grabando 10 segundos, vente para aquí. Se lo he dicho a los policías que me han quitado el cono esta tarde, chavales. El policía mira muy por encima del tiempo del pobre. El pobre mira muy por encima del tiempo de la policía y de la orden. El tiempo mira muy por encima del hombre. Porque el tiempo no respeta a nadie. La muerte, el tiempo no respeta a nadie. Pero, hostia puta, solo dice la muerte. Es como el argumento de K.C.O. en la canción de Pura Droga Sin Contar. No estás escribiendo. Y dice el poeta, estoy con mi tren. Te gusta, lo acabo de comprar. Y le vuelve a decir la muerte para quitarle el ánimo. Y dice, ¿cuándo no escribís nada? Y dice el poeta, no necesito que me busques trabajo, que estoy bien así. Soy poeta, pero ¿qué dices que soy poeta? Y le vuelve a rayar, ¿sabes? Le quita la energía de la muerte. Y empieza. Pero no quería hablar de ese tema. Quería brindar solamente porque yo me paro con el bien vestido. Porque yo brindo por la vida. Y porque a veces el tiempo es el enemigo. Pero a veces el tiempo juega en tu favor. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo en la vida, chavales. No he venido aquí a hablar solamente yo. Quería solamente que penséis conmigo. Y quería decir una cosa. Y ahora, por la muerte que me ha venido atrás, mira, grábalo a él. Va de negro. Igual que él. Es que la muerte... Escucha, la muerte va de negro. Pero la muerte puede ser muy elegante. Grábalo a ti un momento, por favor. Un selfie, lo estoy. No lo cortes, nunca lo cortes, bro. Lo pienso, no. La muerte es elegante, bro. La película que te estoy recomendando que es el ensamble. Alejandro, ¿alguien me está escuchando? Da igual, dale al replay después. La estoy llegando aquí a la puerta del bar, da igual. Para el paro, que me quedan en el convento y me cago dentro. No, broma. No, 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 no. La película se llama Pura droga sin contar. Se llama... ¿Ha visto esa película? No, no, no. Ahora estoy quedando un poco más. Seguidores, tenéis pacientes míos que sabéis que vivo en la calle, ¿vale? Se llama El lado oscuro del corazón. El sambrer, el quesio de la canción Pura droga sin cortar se llama El lado oscuro del corazón. Y la interpreta un actor, un muy buen actor, un viva el cine argentino. Pero no he venido a hablar de esto, he venido a hablar del tiempo y del ser humano, ¿no? ¿Cuál ha sido la frase que tú me has dicho? ¿Te acuerdo o no? ¿Cómo decía el hombre? El hombro del hombre. Muy buena, pues, por favor, díselo a los servidores. Por favor. ¿Cómo es el mes no? No, hombre, buena gente, hombre, buena gente. Qué grande, bro. Ahí está. Si quieres verlo otra vez en la frase grande, genuina, que ha hecho este hombre, dará el replay.